La tragedia que vivimos hoy Mucha tragedia de la Veda de la Nava Una persona muerta Dos casas Caetumbadas Una casa afectada Toda la vida De la Veda de la Nava afectada Unos animales Reses perdidas Hogadas todas Invitamos Las ayudas De todas las entidades Porque estamos muy afectados Estamos casi sin paso No, nunca Uno nunca pensaba Yo aquí 45 años viviendo Y primera vez que veo Una tragedia tan Tan grande Primera vez que vemos Una cosa de estas Hubo que suspender las clases El día de hoy Porque no hubo De forma de que los niños Llegaran al colegio Tenemos Animales perdidos Reses Cultivos también Enfermedia total Un desastre natural Habitantes de la zona Y unidades del cuerpo De bomberos Llegaron al sitio Y después de varias horas De búsqueda Encontraron el cuerpo Sin vida del joven Por fortuna Su esposa había salido De la vereda Lo que evitó Una tragedia mayor Como sobreviviente También quedó De este lamentable hecho Una mascota Que permanecía Sobre lo que quedó De la vivienda Aladeri Desde ayer Se ha enviado Una maquinaria A un tema De unos derrumbres Que se presenta En la vía Pero en el amanecer De hoy Nos presentamos Nos encontramos Con una tragedia Con la misma ola invernal Donde fallece una persona Una persona También muy joven Y en este momento Estamos aquí Haciendo presencia Con el presidente De la Junta de Acción Comunal Con el presidente Del consejo Mirando Que es lo que necesita La comunidad Y también para pasar Un informe completo Al da gran De toda la situación Que estamos viviendo Acá en la vereda Piedras Blancas En la ANAC Piedras Blancas Tenemos una alerta Con un reprecisamiento De hecho estamos Haciendo algunos vuelos De dron Para mirar el reprecisamiento Cómo se está comportando También que a través De la gran Nos den la asesoría De cuál es el manejo Que le debemos dar A ese reprecisamiento Estamos atentos Estamos muy coordinados Con el presidente De la Junta Con el comité De gestión del riesgo Atentos a cualquier Situación adicional Que se presente Con lo que estamos viviendo Ahora Al sitio Llegó una comisión De bomberos La administración Municipal Y Corpo Urabá Para iniciar Con los censos De personas afectadas Pero además Con el propósito De verificar Los impactos Que dejó la emergencia Y que tienen Efectos colaterales Negativos Los mismos Que deberán ser reportados A instituciones De gestión del riesgo Como el DAGRAN Con el propósito De gestionar medidas De reparación Y mitigación A los daños De infraestructura vial De viviendas Bienes Y servicios De la población De gestión Gracias por ver el video.